La tierra del fuego es una zona riquísima desde el punto de vista de la arqueología de naufragios. Es una zona peligrosa para la navegación en general, con lo cual hay restos muchísimos dispersos en cualquier parte de la costa fueguina. La tierra del fuego es una zona riquísima desde el punto de vista de la costa fueguina. Esta campaña se desarrolló en el marco de un rescate arqueológico para rescatar una cerámica de un naufragio. Paralelamente desarrollamos actividad de investigación sobre los cazadores-recolectores que habitaron este lugar. Estos grupos de cazadores aprovechaban muchos de los restos de los naufragios. Hemos encontrado evidencias de vidrio, que sin duda es de origen occidental, tallado. Sin lugar a dudas, ese espacio fue ocupado por los cazadores-recolectores que utilizaban estos restos de naufragios como materia prima para fabricar algunos de sus instrumentos. Lo que sucede aquí en Donata es como una emoción tras otra. La gente sucede aquí en Donata es como una